Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video hablaremos acerca de los juguetes que sirven de estimulación temprana o estimulación múltiple para los niños. Bueno, entonces, hablemos de Fisio. Antes de ver este video, te recomiendo que veas nuestro video anterior donde hablamos de estimulación temprana para que tengas una mejor idea de lo que vamos a hablar a continuación. El desarrollo de los bebés es algo que se debe estimular desde que nacen y los juegos son una parte muy importante. La estimulación temprana es apta para todos los infantes, pero es de mucha importancia recalcar su realización en pacientes que tengan riesgo de sufrir un retraso en el desarrollo, como por ejemplo por falta de oxígeno al nacer, un peso y talla muy bajos, bebés prematuros o con malformaciones, entre muchas otras cosas, solo por decir algunos casos. Es por eso que los juguetes deben estar diseñados para desarrollar todas las capacidades de los infantes. Cada etapa de desarrollo es diferente, por lo tanto los juguetes cambian dependiendo de eso. Con los juegos los infantes aprenden y se divierten y experimentan. Los juguetes adecuados deben estimular la creatividad, la inteligencia, los sentidos, la motricidad, la coordinación, el equilibrio, entre muchas otras cosas. El tipo de juguetes es indicado para el bebé. Es necesario saber en qué etapa de desarrollo se encuentran. Los juguetes no tienen por qué ser costosos. Hay juguetes económicos que cumplen la función de cada etapa de desarrollo. Los juguetes deben ser seguros, es decir, que no pongan en peligro la vida del infante. Las características que deben cumplir los juguetes de los 0 a los 6 meses son los siguientes. Coloridos para que sean llamativos para los bebés y estimulen su visión. También con diferentes luces de colores, sonidos que estimulen su audición y diferentes texturas que desarrollen los mecanos receptores. Y algunas figuras que pueden ayudar al desarrollo de la motricidad del bebé. Las características que deben tener los juguetes de los 6 a los 12 meses son los siguientes. En esta etapa desarrollan aún más su motricidad. Empiezan a llevarse objetos a la boca. Es por eso que es muy importante que los juguetes sean seguros. De igual manera empiezan a sentarse y son más libres en ciertos movimientos. Deben tener figuras y formas que puedan ensamblarse unas con otras. Se pueden utilizar formas simples como círculos, cuadrados, rectángulos, entre otras cosas. Deben favorecer el desplazamiento del bebé y deben ser duraderos. El juguete debe estar diseñado para la interacción con el infante de manera más personal. Deben desarrollar la interacción con sonidos, formas y figuras como por ejemplo sonidos de animales o canciones infantiles. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustaría otro video con más etapas del desarrollo y con más descripciones de juguetes que puedan utilizar. Dale like a este video y no olvides suscribirte para recibir más de nuestro contenido. Porque ser un fisio es un vicio. ¡Gracias! ¡Gracias!